El niño, que fue protagonista de esta serie de óleos que hice, ello creó la víctima fundamental de este monstruoso mundo que venimos desde el siglo XX hasta hoy, padeciendo inexplicablemente, porque los poderosos son inexplicablemente poderosos. Las cosas que han hecho, bárbaras, tremendas, en el siglo XX y hoy y siempre, castigan de una manera inconcebible, sobre todo al niño. Entonces, el niño, que tiene un lugar muy desaprovechado por la civilización, ofrece a esta civilización la posibilidad de enseñar desde la niñez, desde la más temprana niñez, enseñar a los adultos que la hipocresía es repugnante, que hay que ser franco y por momentos antipáticos, por momentos crueles, como son los niños habitualmente, pero que suyace una moralidad propia del niño que no acepta el engaño. Y tener que aprender a comportarse con ese código de la doblez, de la máscara, es ir comenzando a destruirlo. Y eso existe, es común y silvestre. Hay que adaptarse a los códigos que el adulto impone. El niño siempre termina siendo una víctima. Sobrevivirá a ese victimario si tiene buenos padres, buenos amigos, que lo ayuden a crecer lo más libremente que pueda. Muchos años en contacto con tantos chicos distintos en el sentido de sus personalidades, de su capacidad de expresarse con las dificultades propias de aquel chico, o a veces no tan chicos, a veces pre-adolescentes o adolescentes, para enfrentar sus pequeños proyectos, sus miedos. Es decir, ese contacto permanente, día a día, con todas estas personalidades pequeñitas o no tanto, realmente nos llenó muchísimo la vida. Nosotros no tuvimos hijos, así que estábamos llenos de hijos postizos. Etel, para mí, la sensación que me quedó de esa etapa es la sensación de una segunda madre, como una persona muy tierna, muy comprensiva, muy tranquila, como con mucha paz, y muy cariñosa. Pero al mismo tiempo, digamos, si bien las personalidades de Macario y de Etel son el yin y el yang, hasta donde yo recuerdo, cada cual con su estilo, por ahí Macario con esa cosa más fuerte, enérgica y plantada, los dos me hicieron sentir muy respetada y muy presente como persona. Yo creo que lo que me queda así muy marcado de esa etapa mía con ellos es que fue la primera vez que yo sentí que era yo, digamos, que me encontré a mí como ser humano, no adulto, pero sí un lugar en el espacio. Me sentí respetada, me sentí escuchada y me sentí guiada y contenida. Y era como una familia ir al taller. No sé si como los tíos postizos, eran unas figuras muy importantes para mí, sobre todo. Y creo que en general, para todos los chicos que iban al taller, eran como las figuras, oh, Etel, Macario, no sé, como genios. Aparte eran recálidos, con toda la paciencia del mundo, recariñosos, siempre dispuestos, era una cosa... Nada, que te daban ganas de quedarte y llegaba la hora de irte y no tenías ganas de irte. Más que tíos, ¿viste? Era... No sé. Una cosa que... Sí, esa cosa de calidez, ¿viste? Mucho, era mucho. No sé cómo expresarlo, pero era mucho. La serie que hice sobre el niño de Irak mutilado es una obra que quiero mucho y que me dio el impulso a meterme con un tan terrible tema. Las imágenes de aquel tiempo, con los bombardeos sobre la maravillosa ciudad de Bagdad, hecha por los norteamericanos y los ingleses y los italianos y qué sé yo. Y esa imagen brutal se, digamos, conmovió profundamente cuando había un niño mutilado por las bombas, por las ametralladoras, por lo que fuera. Y ese niño iraquí que me apareció como un símbolo general del maltrato de los niños en el siglo XX y en este XXI que estamos viviendo. Fue acompañando esta sensación muy dolorosa de la música maravillosa de Jain, que son las siete últimas palabras de Cristo, sentí como una vinculación profundísima con esta imagen de ese niño que fue rescatado por los ingleses, fue sacado del infierno y fue transformado en una especie de exhibición de la gran cultura científica de los ingleses, de los europeos, por supuesto, y que se transformó en una especie de muchacho monstruoso porque le colocaron los brazos que había perdido, tenía una gran habilidad para dibujar y pintar con los pies, etcétera, etcétera. Yo pienso que en el mundo de los niños es un baluarte inmenso que tiene la humanidad. Siento que ellos respetan y admiran a los niños y aprenden de ellos y eso está ejercitándose. Y yo sentía eso. Yo me sentía escuchado, yo sentía que lo que yo decía era importante para la situación. Siempre me sentí muy bien tratada. Ese espíritu de libertad al mismo tiempo de trabajo. No es que uno iba y hacía exactamente lo que quería. Había unas pautas, unas orientaciones, pero también había mucha libertad de moverte adentro del taller. Te trataban con mucho respeto. Creo que eso era lo que hacía la diferencia. Te trataban como un par. Te trataban como una persona inteligente con posibilidades. Con mucho cariño. Fundamentalmente me sentí así tratada con mucho cariño. Con mucho respeto. Con mucho respeto. En cuanto a que... Me parece que eran gente muy preparada para trabajar con chicos. Sabían lo que... lo que un chico puede dar. y lo que puede... todo lo que tiene para... para sacar, ¿no? Sabían estimularnos a trabajar. Y también... ¿Cómo te podría decir esto? A mí me da la impresión de que yo iba a ese taller a crecer. Eso de crecer me refiero que yo veía, por ejemplo, el grupo de los... de los chicos más grandes que venían a... a continuación del grupo nuestro y tenían unas ganas así tremendas de estar en ese grupo porque yo veía que hacían cosas como más complejas, que trabajaban con técnicas más complejas, ¿no? Y como niña me sentí muy bien tratada porque todo el tiempo había como mucha recepción de lo que... de lo que los chicos propusieran. Ellos estaban muy atentos a las inquietudes de los chicos y a propuestas concretas. Y todo el tiempo apoyaban lo que uno proponía o estaba creando. Como que todo el tiempo te incentivaban a seguir por ahí, a buscar, a divertirte. Y había una cosa también de mucho juego, como todo el tiempo Macario te incitaba al juego en lo plástico y a buscar y a no tener miedo de equivocarte, a divertirte con la plástica. Eso me acuerdo mucho como una personalidad así que se divertía también con la búsqueda de uno. Eso estaba buenísimo. Yo creo que fundamentalmente teníamos un criterio dentro de la llamada enseñanza no formal en cuanto a hablar de arte o de ejercicio artístico. Un criterio amplio basado en que no era necesario investigar determinadas escuelas o hacer una historiografía de las técnicas artísticas como, bueno, en tantos talleres o escuelas en ese entonces, porque de esto estoy hablando de hace muchos años, en ese entonces se hacía. y dejar librado no al libre albedrío, digamos, de que, bueno, vienen los chicos a la clase y hagan lo que tengan ganas de hacer con esta técnica, sino la posibilidad de motivar, de motivar de una manera inteligente, lo más inteligente posible, que a partir de una propuesta general, ¿no?, para un grupo de 10 o 12 chicos o adolescentes, se movieran determinadas cosas en la cabecita de cada uno y que pudieran, a través de esa propuesta, que podría ser un cuento improvisado a veces por Macario en el momento o una práctica con la cerámica, digamos, que ellos pudieran intervenir de una manera absolutamente propia y personal con una dirección, digamos, para que técnicamente, hablando de la cerámica, no se rompiera, no se deshiciera, de parte nuestra, un apoyo técnico que hiciera plausible que ese proyecto propio, personal, creativo, que en muchos casos llamó muchísimo la atención en distintas exposiciones que se hicieron, pudiera llevarse a cabo con toda felicidad. Había como mucha dedicación, mucho esfuerzo en que nosotros lográramos hacer algo que ellos creían que era posible que lo hiciéramos y mucha constancia para que eso llegara como a buen puerto. Yo me acuerdo que ese es uno se resistía un poco, ¿por qué tengo que amasar tanto la arcilla y golpear, y golpear, y golpear, y pasar el palito, y la burbujita y todo eso, pero aprendimos a que tenía todo eso un sentido, que había que forzarse realmente para que uno tuviera un proyecto y lo lograra sacar adelante. Yo quería hacer una cosa así gigante, enorme, pero tenía que ir de a poco, tenía que golpear primero la arcilla y después tenía y después tenía que hacer las planchas y después tenía que coserlo y después tenía que hacer el hueco, todo ese proceso, creo que es algo que después me sirvió mucho, ¿no? en ver los procesos creativos en general. En el taller aprendí a respetar al otro, entonces, eso que yo creo que hago ahora con mayor o menor éxito, reconozco que sus raíces estaban ahí. Creo que un alto poder de absorción del contexto, de compromiso con ciertas ideas y cosas y un registro más profundo de quién soy yo en este contexto, que es lo que me rodea, así que no es poca cosa. Y bueno, gracias a ellos estudié Bellas Artes porque realmente no sabía qué estudiar y qué hacer con mi vida y fueron el puntapié inicial para eso. Y bueno, me encantó hacer esa carrera. De todas formas, creo que aprendí más con ellos que lo que aprendí en Bellas Artes, ¿no? El taller me ayudó a construir la idea de creatividad que hace que mi vida cotidiana y mi transcurrir sean mejores. Esta relación emotiva que yo tengo muy sensible, por supuesto, y sin alardear de ninguna manera de ello, se inicia con mi propia infancia y en mi caso, con respecto a este taller que conducimos con ETEL durante muchos años, lo que aprendimos fundamentalmente es que toda actividad del adulto puede realmente coayuvar a la libertad del hombre. Esos niños que encontraron una manera de expresarse acompañada muy dosificadamente con los grandes ejemplos del arte mundial e histórico, muy dosificadamente, ¿por qué? porque nosotros lo que queremos es que ellos pudieran hacer su arte, el arte infantil, para que mañana decidieran por su cuenta qué es lo que querían hacer. Y en ese sentido hemos recibido maravillosas cosas como la que acabo de sugerir hace un rato, recién en el otro comentario, que es que la gente adulta de hoy que han pasado por este ámbito nuestro tan querido por nosotros y por la gente que ahora, adultos, padres, gente grande y con profesiones, médicos, cineastas, como decía, empresarios y todo tipo de actividades muy, muy, muy afirmativas, nos miren a nosotros como seres queridos, como seres que están vinculados a su vida. Ese es un pago increíble y nosotros creo que hemos dado algo para que esas vidas hayan conquistado mayor libertad, mayor capacidad de decisiones, etc. La experiencia de ir al taller fue bastante importante en mi vida, muy importante porque abrió todo este camino de la plástica como que lo hizo ser muy importante. De hecho, yo estudié después de Bellas Artes y además también me dedico a la docencia a la docencia y en ese punto es donde vos te das cuenta de lo lindo que es que el profesor se divierta con lo que vos estás inventando porque te está acompañando y para él también es algo estimulante. La verdad que en eso sí Macario fue como un modelo de profesor porque estaba siempre presente de manera muy activa con la búsqueda de cada uno de nosotros como niños creadores. Cuando trabajo con el lenguaje el haber trabajado todo ese proceso con la arcilla a mí me sirve de base me sirve de base porque puedo corporizar en objetos el pensamiento y puedo llegar y puedo modelar puedo modelar un discurso puedo modelar una metáfora puedo modelar una imagen y puedo entender el proceso creativo de esa de eso que fue primero una idea y después es un poema y en el medio ¿qué pasó? No es que no pasó nada pasaron un montón de pequeños de pequeñas etapas que se fueron cosiendo y uniendo para llegar al poema y creo que haber trabajado tanto en ese proceso de la arcilla a mí me marcó muchísimo mi forma de pensar de trasladar el pensamiento al trabajo creativo o sea entender que entre la idea y el trabajo terminado hay un proceso creativo eso tanto en mi profesión como en toda mi vida tener algún contacto de este tipo con el arte con gente como Etel y Macario te abre la cabeza y te abre los ojos a que las cosas que pasan a tu alrededor no sean algo más sino que vos puedas tomar lo que está sucediendo de lo que hay a tu alrededor y detenerte como algo incorporado que vos naturalmente te incorpores es la posibilidad de observar y eso me parece que es muy bueno no solo a nivel visual o audiovisual sino a nivel humano me parece que uno puede tener la capacidad de observar y ver a los demás y vivir mejor también cuando uno puede observar lo que pasa a su alrededor y para mí por ahí eso es lo más importante que me transmitieron que en el marco de un contexto muy duro siempre hay una mano amiga siempre hay alguien que te cuida siempre hay alguien que tiene otra cosa para ofrecerte y si algo me gustaría transmitirle a otros es eso es el lugar de esperanza no de una esperanza ingenua sino de la esperanza de los humanos bueno la vida sigue y el arte tiene algo en eso muy lindo en la creación en la creación que aún dentro del dolor es otra cosa y te permite y ya no es lo mismo creo que para mí eso fue lo más lindo y después la belleza me parece que la otra cuestión que ellos me enseñaron es bueno la belleza el buscar la forma bella entendiendo que hay muchas formas de belleza pero que cada uno encuentre su manera de entender esa belleza fue algo muy lindo que me transmitieron esa estructura que te decía en un momento que yo recuerdo a veces de las clases un poco mirar el arte tratar de comprenderlo de alguna manera reelaborarlo a partir de esa tener una visión una visión diferente y después ponerla en práctica o ponerla en concreto a través de un de una determinada técnica es una forma que yo tengo de trabajar ahora y me parece que es bastante similar a la manera en que se trabajaba en el taller de Terimacario así esta experiencia comienza con un sacudón de motivo muy grande y que naturalmente está respaldado sostenido por ese genio que fue Hayden donde al hablar de un Cristo dudoso de un Cristo que evocaba en sus últimas palabras al Padre que lo había aparentemente abandonado era tan humano la versión de Hayden en su música específica sin las palabras de Cristo pero apoyada en las palabras de Cristo tan humanas que no pude menos que lanzarme a esta aventura de hacer algo que tuviera que ver con esos dos temas el gran arte de Hayden y la tragedia de los niños en nuestro tiempo mi infancia fue hermosa en primer lugar primerísimo lugar porque mis padres eran hermosos en el sentido espiritual ellos eran más lindos que yo que soy bastante feo y esa vinculación con padres inteligentes de pocos estudios un respeto inolvidable eso me dio el empuje para que cuando a los 12 años le propuse después de toda una niñez hasta entonces donde yo dibujaba con tizas en las paredes del barrio y al lado de eso jugaba al fútbol eran mis dos placeres enormes dibujar y jugar al fútbol era una cosa fantástica yo dibujé historietas en las paredes del barrio como dije también dibujaba y eso significaba ya como una anticipación cuando a los 12 años le propongo terminar la primaria le propongo a mi padre acceder a la escuela de las artes mi padre lo recuerdo tardó 10 segundos en contestar y me dijo como no mi hijo y así fue que empezamos toda la 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 precalent el precalentamiento de esa actividad relacionada con las paredes que fue ingresar a la escuela Manuel Belgrano previo a unos estudios en un taller etcétera y fueron mis papás que me dijeron y por qué no viste que los padres tienen como canaliz a que la actividad de los chicos se vaya como hacia un lado ya que te gusta tanto dibujar por qué no te mandamos a un taller de plástica por suerte fui como apoyado en eso terminando la escuela primaria mis padres me dijeron bueno si te gusta tanto ir al taller todo eso por qué no vas a la escuela de bellas artes e ir a la escuela de bellas artes fue como para un poco para mí terminar el taller por una cuestión capaz de tiempos de que la escuela de bellas artes quedaba muy lejos era para mí un viaje de una hora volver a casa a las seis de la tarde y lamento no haber podido en ese momento continuar con el taller paralelamente a la escuela de arte porque pienso que no hubiera seguido yendo a la escuela de arte mucho tiempo más de haber seguido en el taller de Macario no creo haber aprendido tanto como aprendí en esos dos años en el taller de Teri Macario en la escuela en la escuela de Mano de Gran sinceramente yo estaba en mi habitación donde tenía todos mis experimentos y recuerdo que entró Macario en un momento en un determinado momento donde yo estaba haciendo algún experimento bueno a mí me gusta la electrónica y ese tipo de cosas y siempre estaba haciendo inventos costosos e inútiles pero bueno me encantaba crear y entró Macario y con una expresión me dice acá como que se respiraba genialidad o sea como que hizo toda una expresión como que y me incentivó más a seguir a seguir con mis cosas y lo bueno de haber que aunque él no lo crea o ni siquiera lo recuerde fue un apoyo muy importante en eso es algo que va a ser difícil que me lo olvide íbamos al al Museo de Bellas Artes en colectivo y yo estaba sentada en una ventana y Macario estaba sentado en el del otro lado del pasillo y yo estaba así mirando por la ventana y me puse a cantar y él escuchó lo que yo cantaba y después me dijo pero vos estabas cantando yo creo que es la primera vez que alguien registró que yo cantaba por ejemplo y me encantó eso porque fue alucinante que él me escuchara y bueno actualmente un poco canto me divierto en un taller de canto pero me acuerdo que él lo haya registrado como una cosa de mucho afecto y mucha contención que fue hermosa en ese momento es enorme la sorpresa cuando lo vemos a gente de mucha de dos cosas gente que muy capaz que ha ingresado al mundo adulto ejerciendo una actividad muy interesante muy atractiva y al lado de eso la modestia la humildad y el espíritu crítico creo que en alguna pequeña medida esos valores nacen del trato con nuestro taller que es el borfilo y soy artista plástica y profesora de plástica Alejandro Brusa soy técnico electrónico y estoy trabajando como administrador Unix me llamo Eva me llamo Eva Buenciovani hace 20 años que empecé con el taller de telemacario tenía algo de 14 15 años Inés Dussel yo soy educadora licenciada en ciencias de la educación después hice maestría doctorado hago investigación en educación y docencia Luciana Versiglia y soy diseñadora gráfica estudié diseño gráfico y soy mamá yo soy Gerardo y soy médico soy Laura Yassan y soy poeta Marina en este momento soy ama de casa pero bueno estudié bellas artes hice muchas artesanías pero nunca me dediqué a eso sí trabajé en el taller de ETEL ayudándola bueno yo soy Sebastián Gordín y soy lo que se llama artista plástico para decirlo así como globalmente esto para nosotros es el pago más maravilloso que podemos recibir es decir la idea de que ese pasado vuelve a través de nuevas formas dignas dignísimas y eso para nosotros es una especie de premio estuvo buenísimo vamos a volver bueno no sé nada los queremos mucho es bueno reencontrarlos ahora les quiero ver la cara éxitos que los quiero mucho y bueno a los dos y que aunque no vaya seguido siempre están presentes conmigo con Pablo también y nada no sé si sirve eso pero basta demasiado querida querida podemos partir voy a bueno las preguntas eh sí no 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 Música Ellos no ponían mano en las piezas, no te hacían, no te dibujaban ellos. Lo que voy a denunciar es que una sola vez, en una de las piezas, había hecho una fuente que era... Le tuve que agregar un pico, era una águila, ¿no? Era una fuente con una pata, pero no podía terminar el perfil de la cola. Y eso lo hizo Héctor. Sépanlo, éste la agarró y recortó y le dio la forma, que yo no podía. Esto no lo tenés que poner, porque no es verdad. Eso no lo tenés que poner, tenía que salir de acá. A mí me gustaba más cerámica y metales. Ah, bueno, trabajo en metales era como la graduación, me acuerdo. Era como una prueba así, como un bautismo de... A Macario y Aetelacius se hacía con Macario. Y una horda de niños, de niñitos, en la terraza, corriéndose y... No, era imposible. Subías vos con... Ah, me parece que sí, que cada uno subía a ver su pieza, ¿no? Sí, subías con el todo, con elcombrea y la llevabas. Sí. A la terraza misteriosa. Sí. Y estaba Macario con la máscara, las antiparras. Sí. Los guantes de gomas. Ah, estaba esa ceremonia de... lo ponías en el ácido. Sí, bautismo. Por eso tenías como hacer cosas de bautismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sumergir la placa ahí, perdón... La sacabas y ya eras un adulto. Era automático. Sí, 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 es verdad. Éste está bueno. Es cierto. Disculpe. deployed todo el momento con el cálido. Los guantes. Son los guantes del país. Escab 수 en ti en el día. Recuerdos